Festival de Cerro Armadillo Festejando la tradición Las fiestas celebran en grande En cada año 10 de mayo Y venimos a cantar Y también a festejar Al Festival del Cerro del Armadillo Al Festival del Cerro del Armadillo Al Festival Vamos todos a gozar Y nos vamos al Festival Con diversión musical Música Música La fiesta celebran en grande En cada año 10 de mayo Y venimos a cantar Y también a festejar Al Festival del Cerro del Armadillo Al Festival del Cerro del Armadillo Al Festival Vamos todos a gozar Música 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 Música